Salud Buconental 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 a nivel de la cavidad oral vamos a tener problemas de masticación, vamos a tener problemas del bolo alimenticio, vamos a tener problemas de fondo, donde los pacientes van a tener gastritis severa, van a tener problemas digestivos, problemas con la deglución de la comida, entonces algo tan importante como lo es la cantidad de piezas en boca y el estado de salud de esas piezas va a repercutir de una manera sumamente grande en nuestro sistema gastrointestinal y por lo tanto en nuestra calidad de vida diaria. ¿La alimentación es uno de los... La alimentación, ¿verdad? Es uno de los aspectos importantes, tenemos que tener en cuenta que obviamente no es lo mismo que ingramos alimentos duros con todas las piezas dentales en boca a que si nos faltan digamos 6, 7 piezas dentales ya no vamos a poder incluir cierta cantidad de alimentos, ¿verdad? Hay cierta calidad de alimentos que nos van a llevar a nutrir nuestro cuerpo. Sí, el cuerpo humano está completamente conectado, digamos, de hecho hay cosas que digamos los mismos pacientes, los mismos personas no saben, todos nuestros dientes tienen un sistema nervioso completo, entonces digamos si tenemos alguna pieza dental en un mal estado como alguna infección nos va a repercutir inclusive en dolores de oído, dolores de cabeza, dolores de la nuca, dolores del pelo, del cuero cabelludo, ¿verdad? Entonces a veces muchos pacientes llegan a la consulta diciendo que han ido ya donde el otorrino, que han ido donde el médico general, que les duele el oído, que les han revisado, que les han dicho que no tienen infecciones y en realidad el problema radica en una pieza dental. Digamos, cuando tenemos personas con padecimientos secundarios como diabetes, como hipertensión, son personas que tienen que estar en constante revisión con el odontólogo. A veces las personas no lo toman de una manera tan importante, ¿verdad? Y está bien, van a revisar con el médico general, con el especialista, eso está bien, eso está perfecto, pero todos los padecimientos de fondo se comunican siempre, siempre, siempre a calidad parada. Entonces podemos tener pacientes que tal vez tienen algún dolor, alguna dolencia, alguna muela que nos va a alterar la presión arterial, nos va a alterar todos esos factores y entonces va a alterar la enfermedad a fondo. Van a ser pacientes hipertensos que van a estar en un descontrol, en un descontrol y simplemente es a veces por algún dolor a nivel de la caída oral que nos está alterando todo el sistema nervioso, todo el sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces nos va a afectar en gran parte. Nuestro cuerpo siempre, siempre va a tener que estar en una condición excelente para poder enfrentar alguna enfermedad. Porque, por ejemplo, cuando tenemos alguna herida a nivel de piel y se nos hace alguna infección, nuestro cuerpo va a combatir primero esa infección, que es la infección incipiente, lo que está sucediendo antes de cualquier otra infección secundaria, virus, bacteria que se arroja en nuestro cuerpo humano. A nivel de la caída oral sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Hay pacientes que durante años, y nosotros lo vemos con radiografías que nosotros tomamos, andan con infecciones en las muelas, en los dientes, en la caída oral y no se dan ni cuenta. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, las infecciones son silenciosas a nivel de caída oral. Una infección no va a doler. Entonces, la infección a nivel de caída oral, al no doler, el paciente no se da cuenta hasta que no tenemos un método diagnóstico como es la radiografía o el examen clínico que nosotros hacemos. Al estar esa infección presente, el cuerpo va a estar batallando durante años, lanzando todos sus mecanismos de defensa, todas las inmunoglobulinas, todos los anticuerpos para combatir y tratar de eliminar esa enfermedad que, obviamente, no lo va a lograr si no tiene una ayuda, ¿verdad?, por parte de nosotros. Y, por lo tanto, no se va a concentrar en infecciones nuevas que estén llegando, infecciones agudas, ¿verdad?, como algún tipo de virus o bacterias que se enloja en el cuerpo. Hay varias etapas. Digamos, tenemos siempre una etapa aguda, que es cuando el paciente le dolió en algún momento de su vida. ¿Qué pasa? Muchas veces, y en Costa Rica tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Entonces, el paciente, por ejemplo, le dolió alguna muela, se tomó un aciduprofeno, se tomó acetaminofen, se tomó cualquier medicamento que tenía en la casa, se le quitó el dolor, está bien, no me fui a revisar porque se me quitó el dolor, me alivié. Entonces, esa etapa aguda es, por ejemplo, cuando a nivel de caballero algo está mal y el cuerpo nos está avisando, vaya a revisar, porque algo duele, algo duele fuerte, algo está sucediendo a nivel del sistema nervioso, algo se está muriendo, por así decirlo. Como no nos fuimos a revisar, como nos tomamos el antibiótico que teníamos en la casa, el analgésico, el cuerpo cumplió todo su proceso de morir, digamos, esa terminación nerviosa, de eliminar esa terminación nerviosa y se generó ya una infección. La infección, ¿por qué decimos que es silenciosa? Porque ya pasó la fase aguda de dolor, ahora viene una fase crónica donde el cuerpo tiene una infección latente, una infección latente y ya la infección lo que hace es acumularse, digamos, en el caso de caballero, se acumula en el hueso de mandíbula, se acumula en el hueso de maxila y se permanece ahí durante 20 años. Puede permanecer en una etapa ahí como latente, silenciosa, ya cuando la infección ha cargado mucho los huesos de la boca es cuando el paciente vuelve a sentir un dolor y es cuando viene a la consulta porque dice, ay no, pero no me acuerdo cuándo me dolió. Claro, le dolió hace muchísimos años y nunca acudió al dentista. Podemos hablar de todo el sistema de defensas, el cuerpo tiene todo un sistema de inmunoglobulinas que es un sistema inteligente, hay un montón de inmunoglobulinas que se van a dedicar cada una a defender el cuerpo, digamos, en sus distintas partes. Entonces más que todo tiene que ver con todo el sistema inmunológico del cuerpo, todo lo que incluye medula espinal, todo lo que incluye inmunoglobulinas, todo ese sistema se va a concentrar, digamos, en atacar la infección que se está dando a nivel de caballero oral y va a dejar en un plano secundario cualquier otra infección del cuerpo, dependiendo del tipo de infección que tengamos, ¿verdad? Obviamente si en el cuerpo tenemos una gripe muy fuerte, el sistema inmune se va a dividir, ¿verdad? El divide una parte para atacar el sistema, ¿verdad? Para atacar la infección oral y otro para atacar la infección que nos está perjudicando en el cuerpo humano. Entonces sí, por eso hay que tener un balance, o sea, siempre hay que tener, nosotros siempre insistimos en que el paciente tiene que estar viniendo a su revisión, aunque a veces le dé pereza, aunque a veces cree que la cita de cada seis, cada cuatro meses que nosotros decimos es solo por decirlo, y no, es porque en esa cita no es simplemente una cita de limpieza, nosotros podemos dar con alguna pieza dental que esté generando alguna infección de fondo y que pueda perjudicar al cuerpo. Es interesante, el cuerpo humano lo que hace es que empieza a atacar a la enfermedad que está poniendo más en riesgo la vida. El ve, digamos, obviamente cualquier enfermedad que va a atacar órganos vitales, que va a reducir nuestra capacidad de sobrevivir, es lo que va a atacar primero. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay enfermedades en boca, que son infecciones que inclusive pueden llegar al sistema circulatorio de día corazón. De hecho nosotros, digamos, cuando hay algún paciente que viene con algún tipo de trasplante o alguna válvula cardíaca artificial, es parte de las cosas que se tiene que preguntar sí o sí en la anamnesis, en el examen, en lo primero que el paciente llena en el expediente. ¿Por qué? Porque esas válvulas cardíacas artificiales, el cuerpo está inmunosuprimido, o sea, está disminuida completamente su capacidad de reacción al tener un cuerpo extraño y nosotros antes de hacerle cualquier procedimiento tenemos que mandar lo que se llama profilaxis antibióticas, que es como cubrir al paciente con un antibiótico para ayudar al sistema inmune a que no se nos genere una infección secundaria de boca a corazón. ¿Cómo se pueden dar las personas cuenta que tienen entonces, digamos, un problema? A veces duele y a veces duele. A veces no. Ok, ¿cómo nos pueden dar cuenta entonces que hay un dolor, que hay una infección en boca? A veces es muy evidente. ¿A qué me refiero con eso? A veces llegan los pacientes a la consulta y digamos, al menos en la especialidad mía, llegan y me dicen, doctor, tengo como una espinillita en la encía, me sale como un poquito de pus. Eso ya es una enfermedad crónica que imaginémonos que el cuerpo, cada pieza dental está rodeada como una casa de cuatro paredes, que es un hueso. Cuando ya no existe ese hueso porque la infección no ha carcomido y es tan grande, ahí donde la infección sale por la encía. Entonces cuando un paciente viene con una infección que ya no sale por la encía, clínicamente visible, ha carcomido hueso humano. Imagínense, es tan fuerte las bacterias que han carcomido el hueso. Ahí es clínicamente muy evidente. Cuando no es tan evidente, cuando el paciente viene y nos dice, me duele una pieza, no sé cuál es, o no tengo dolor, o a veces he tenido una sensación extraña. A veces los mismos pacientes dicen una frase muy común que es que sienten un desconsuelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hace ciertas pruebas clínicas para determinar cuál es la pieza afectada y nuestro elemento diagnóstico más importante es la radiografía. Nosotros le tomamos radiografías, en el caso de nosotros aquí en la clínica vitalita tenemos radiografía digital, 100%. Entonces la tomamos en un segundo y en un segundo nos aparece en la pantalla y ya podemos diagnosticar qué es lo que está mal con la pieza dental o cuál es la pieza que tiene la enfermedad de fondo. Con el cáncer oral es un tema bastante controversial porque el paciente siente que se le hizo como un afta, como una úlcera, pero es una úlcera que no desaparece, que lleva 8 días, que lleva 15 días, que lleva 22 días, 1, 2, 3, 6 meses. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Siempre, digamos, a nosotros como ontólogos cuando vemos alguna lesión que no es propia de la boca, a nivel de bordes de la lengua, a nivel de labios, a nivel de la biopsia, es un banderazo rojo, es una alerta que nos dice hay algo que está malo. En ese caso hay que comunicarse con el patólogo oral, él llega a la clínica, toma una biopsia, eso se manda a un laboratorio y nos da un resultado certero de lo que el paciente tiene. Si nos descuidamos y más en estos tiempos, que estamos con todo esto de los virus, puede ser algo malo para nosotros. Si no tenemos los cuidados adecuados, si no tenemos la higiene bucal adecuada, va a ser un foco infeccioso potencial. Como gremio ontológico, como parte del colegio, no queríamos que apareciera algún ontólogo contagiado o que apareciera un paciente contagiado por haber ido al dentista. Entonces, si nosotros en las recomendaciones tratamos de hacer como protocolos, después cada ontólogo lo va adaptando esos protocolos a su consulta, ya sea clínica pequeñita, clínica grande y lo va adaptando. Pero estos protocolos los dividimos en dos partes, la atención clínica y en sí a lo que es el paciente. Entonces, primero, realizarle al paciente una llamada o que el paciente nos llame. Entonces, así evitamos que venga gente aquí a la clínica a sacar cita, por ejemplo. En la llamada le vamos a hacer las preguntas que normalmente se preguntan también a nivel de hospitales, a ver si ha tenido contacto con pacientes confirmados de COVID, que si han padecido de algún tipo de gripe. Entonces, una serie de preguntas que nos van guiando, ok, este paciente lo podríamos atender o mejor no le damos cita todavía y tal vez se la programamos dentro de un tiempito, exactamente. Eso de primero. Cuando ya se coordina la cita, el paciente viene a la consulta. Entonces, lo primero que le vamos a pedir va a ser que pase y se lave las manos. En algunos, en todos los años le pedimos al paciente que se lave la cara, ¿verdad? Va a ser el área donde vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y después, cuando lo vamos a pasar a la consulta, entonces le vamos a entregar unos enjuagues especiales que nos van a ayudar a disminuir la carga viral y bacteriana de la boca. En la sala de espera vamos siempre a tratar de que sea poquita gente la que esté, ¿verdad? Y se está hablando de distanciamiento social, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Cualquier tipo de artículo que no sea necesario que esté en la sala de espera, por ejemplo, revistas. Hay clínicas que tienen juguetes para los chiquitos, entonces todo eso tratar de eliminarlo porque si está el paciente en la sala de espera, con cualquier cosita se puede tratar de entretener mientras lo pasamos a atender, ¿verdad? Y lo otro es que les pedimos que nos vengan acompañados, ¿verdad? Que venga solamente la persona que ocupa la atención. A no ser que sea, por ejemplo, un niño o un adulto mayor o una persona que realmente necesite de otra persona para asistir, a nosotros protegernos como odontólogo, como asistente dental, cualquier personal de la clínica, también eso es como una cadena. Termino protegiendo al próximo paciente. Y en cuanto a nosotros, bueno, la gran mayoría de odontólogos siempre hemos trabajado con gorro, con lentes, con cubrebocas, con la mascarilla quirúrgica y con bata. Bueno, los guantes, obviamente. Pero ahora le sumamos protección porque nosotros vamos a estar trabajando en una situación muy particular. Estamos a unos 20, 30 centímetros de las vías aéreas del paciente. Entonces, tenemos que proteger eso, nosotros proteger al paciente lo que respiramos y nosotros protegernos de lo que respiramos del paciente y viceversa, ¿verdad? Y además de los respiradores N95, le sumamos la careta, que también muchos odontólogos ya lo utilizábamos antes. Y se ha hablado también de los temas de aerosoles, los aerosoles que se generan en el ambiente, que si este virus se transmite por vía aérea, ¿verdad? En el aire. Y nosotros generamos aerosoles, vamos a hacer una limpieza, usamos el ultrasonico, vamos a hacer una restauración, usamos la pieza de mano, todo va pringando agua. Esa agua, partículas microscópicas podrían quedar en el ambiente y ahí podría estar el virus, ¿verdad? Entonces la idea es tratar a todos los pacientes como si fueran pacientes portadores asintomáticos, ¿verdad? Y así le damos seguridad. Y entonces si generamos este aerosol, tenemos que también proteger todo esto. Entonces nosotros nos protegemos. La idea es que una vez que se termina una cita, dejar un pequeño espacio para lograr desinfectar muchísimo más. Como te decía al principio, siempre lo hemos hecho, pero ahora tenemos que ser más minuciosos en todo esto que realizamos, ¿verdad? Entonces generar un pequeño espacio entre una cita y otra para que podamos desinfectar y a la vez ese aerosol y vaya precipitando también, ¿verdad? Y ya no quede tanto en el ambiente para que el próximo paciente que viene ya esté lo más limpio posible el consultorio, ¿verdad? Hay algo que los estudios demuestran, los estudios científicos demuestran que la cavidad oral es el lugar más sucio del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces si no lo cuidamos o si no bajamos esa carga bacteriana, porque nunca va a estar en cero la carga bacteriana, si no bajamos la carga bacteriana de la cavidad oral, a por lo menos los límites permisibles del cuerpo humano, vamos a tener ahí todo un nicho para que las bacterias y virus se elogen, entren, si tenemos laceraciones en cavidad oral, ¿verdad? Van a entrar virus, bacterias, van a entrar al sistema digestivo, van a bajar por todo el cuerpo humano, van a poner en peligro el sistema inmune, sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces es como una bola de nivel. Si tenemos algo mal en cavidad oral, se nos va a ir distribuyendo por todo el cuerpo un poco a poco. ¿Qué podemos hacer? Ok, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida? Cavidad oral, ok. Podemos tener un adecuado lavado de dientes con la técnica correcta, ¿verdad? Hay pacientes que se lavan los dientes en tres segundos y ya, y no es así, ¿verdad? Tenemos que lavarnos bien los dientes, tenemos que hacer el uso del hilo dental, sí o sí, siempre. El hilo dental no es un lujo, es algo necesario para que las bacterias no se elogen dentro de la encía, que va a ser una de las principales entradas a lo que es el sistema circulatorio. El uso de enjuagues o conductorios dentales puede ser opcional, no es algo completamente estricto. Y sí la visita al odontólogo cada seis meses. ¿Cómo se está manejando ahorita? Es un poquito un tema delicado. El Colegio Cirujano Dentista sí estipuló que por el momento se están viendo emergencias. Se está dando un poquito la apertura a que se puedan ver pacientes, pero con todas las medidas del caso. Están utilizando todo lo que es el equipo de bioseguridad, de protección, mascarillas, caballetas hechables, gorros, cubrebotas. Hay todo un lineamiento para la atención de un paciente, desinfección de las unidades entre paciente y paciente. Entonces, siempre y cuando se tengan todos esos cuidados, podemos atender al paciente, podemos realizarle la higiene oral al paciente para que no esté propenso a esos virus que andan hoy en día por todos lados, poniendo en riesgo nuestra salud. En los niños, la mayoría de la gente tiene la creencia de que solo hay que llevarlo al odontólogo cuando ya le salen los dientes. Es una creencia mala. ¿Por qué? Porque al bebé hay una atención que se llama atención del niño sano bucodental, que es que las mamás traen al niño desde que está bebé completamente y se le enseña a las mamás con gas y con una serie de implementos cómo limpiarle las encías al bebé. Porque las encías, aunque no tengan piezas totales, son iguales, ellos absorben, son un foco infeccioso en potencia. Si no le limpiamos después de que la mamá le dio pecho al bebé, va a quedar todos los remanentes y puede darle paso a infecciones bucodentales. Entonces, conforme el niño va creciendo, adolescente, si tiene esos hábitos de lavarse los dientes, de visitar al odontólogo cada seis meses, de ver que no tengamos focos de caries, vamos a llegar a adultos o adultos mayores que van a tener muchas piezas dentales. Así como vemos adultos mayores que usan prótesis dental porque no tuvieron esos cuidados o en ese momento no había la atención bucodental adecuada, llegan adultos mayores con todas sus piezas dentales en poca, que es lo que es impresionante. El cuidado de los cepillos de dientes. Es sumamente importante en casa almacenar los cepillos de dientes en un lugar que no esté muy propenso a bacterias. Hay mucha gente que lo tiene guindando a la parte del inodoro, ¿verdad? O esa completamente errónea, completamente mala. Hay unos aparatitos que venden en los supermercados que se llaman Sterepods o otros cobertores que uno los cubre, ¿verdad? Y los protege de la entrada de bacterias. Ahora bien, lo ideal sería almacenar el cepillo de dientes en algún gabinete que tengamos, que se encuentre seco, que no le entre humedad, ¿verdad? Y después de utilizarlo nosotros, sacudirlo bien, eliminarle toda humedad, colocarle algún cobertor y guardarlo. Ahí es donde, digamos, para evitar la entrada, alteres los cepillos dentales. Porque si no tenemos ese cuidado de los cepillos dentales, digamos, cuando tenemos alguna persona, por ejemplo, con COVID positivo que está en casa, sí tenemos que tener cuidado. Y además esa persona tiene que tener su pasta dental por aparte. Porque si bien es cierto, nosotros cuando estamos en casa, sacamos un poquito de pasta y hasta que se restrigue el cepillo contra la pasta de dientes. Y ahí eso estaría contaminado completamente. Esa persona tiene que tener su pasta dental, tiene que tener su cepillo por aparte. El cepillo, ojalá, después de cada vez que lo use, se puede hacer, se puede echar en aguita caliente, desinfectarlo, ¿verdad? En agua caliente. Para que bote o elimine cualquier tipo de bacteria o virus, ¿verdad? Que se encuentre almacenado. Para que no sea un foco de transmisión a las otras personas y a cabida oral, ¿verdad? Y que no siga el ciclo ahí del virus en el cuerpo. Exactamente. Sí, digamos, sí tenemos que estar muy vigilantes de la salud de nuestra burbuja, ¿verdad? Porque siempre y cuando estén dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Porque no vamos a andar tocando bocas ajenas. Si son, por ejemplo, los hijos, podemos estar revisando que no tengan ninguna caries. El papá, ¿cómo sabe que tenga ninguna caries? Bueno, que vea algún puntito negro sospechoso, que inflama, que el niño dice que le duele, que le duele la muelita, ¿verdad? Son señales de alerta. Los niños siempre van a decir que les duele algo. Y en el caso de los adultos mayores, si tienen algún tipo de prótesis dental, hacerles, instarles a que las estén lavando, revisarles ahí a como podamos los tejidos, de que no veamos alguna úlcera, alguna señal de alerta, ¿verdad? Bien evidente. Que tengan todo, digamos, bien limpiecito. ¿Por qué? Porque las prótesis dentales, por ejemplo, son un foco infeccioso, sino el adulto mayor no se las quita para dormir, sino las lava. Entonces, tener esos cuidados en casa. Si no estamos saliendo, estar revisando los nuestros y cuidando de ellos. Y ante el más mínimo signo de alerta, ponerse en contacto con el odontólogo, más o menos mencionarle qué es lo que está sucediendo, para que nos guíe de la mejor manera si efectivamente es una emergencia y tiene que asistir al consultorio dental. Hay cuidados en boca que tenemos que tener a diario. Por ejemplo, evitar los hábitos parapuncionales. ¿Qué es eso? Personas que usted los ve todo el día mordiendo un lápiz, un lapicero, llevándose las manos a boca, ¿verdad? Teniendo todo ese tipo de contactos o que usted los ve y tal vez están mordiendo cosas, mordiendo papeles, todo ese tipo de cosas. Usted no sabe dónde anduvo el papel, no sabe el lapicero dónde lo puso, ¿verdad? Entonces, está permitiendo la entrada a gente que se chupa las manos, que se come las uñas, ¿verdad? Todo ese tipo de hábitos nos van a permitir al cuerpo la entrada de virus, que obviamente nos va a afectar en gran manera. Digamos, sí es importante entonces recordar eso, que la salud oral es súper importante. Nos va a ayudar a mantener nuestro sistema inmune en buen estado. No va a ser el único medio. Tenemos que salir yendo a los chiquillos médicos, tenemos que ver cualquier señal de alerta en nuestro cuerpo humano en general. Cualquier cosa, cualquier signo de temperatura, cualquier... Y ser conscientes más que todo con uno mismo y con los demás, ¿verdad? Si vemos algún signo de alerta, quedarnos en casa, llamar a las autoridades respectivas, porque en cualquier momento, y no discrimina a nadie, cualquiera, podemos ser un poco infecciosos, ¿verdad? Para cualquier persona en nuestro país, a nivel mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado y retomar la importancia de lo que es cabello oral, ayudan nuestra higiene buco dental y más que todo también nuestro estado del cuerpo humano en general. Si yo te protejo a vos y me protejo de vos, aunque no tenga nada, pero no lo sabemos, al próximo paciente le voy a estar brindando la misma seguridad y él mismo se va a estar sintiendo súper seguro y así, como te decía al principio, es como una cadena. Si me protejo con el primer paciente, con el segundo, con el tercero, con el que termino al final del día, le termino ofreciendo una súper seguridad como si con él hubiera empezado el día, ¿verdad? Entonces eso ha sido como la tónica que hemos tratado de manejar en el colegio, ¿verdad? Evitar cualquier tipo de contagio dentro de un consultorio ontológico, generando una seguridad o aumentando esa seguridad en la que siempre hemos estado trabajando e insistiendo mucho, pero sobre todo ofrecerle al paciente o darle al paciente el conocimiento de que sepa de que en una clínica dental, su ontólogo ya sabe cómo tiene que manejar esto, ya sabe cómo se comporta el virus, ya sabe qué es la enfermedad. Entonces, mantienes una muy buena higiene, vas a tener una carga viral disminuida, entonces si te contagias del virus, posiblemente, que se ha mencionado también eso, ¿verdad? Posiblemente te vaya a dar de una manera más favorable, pero también vas a disminuir enfermedades en la boca, problemas en las encías, caries, dolor dental. Imagínate, ahorita la idea es tratar de no salir y vos desesperado un fin de semana buscando un dentista porque tenés dolor dental, entonces tratar de disminuir todo eso. Y también, como te dije, es una cadena. Todo entra por la boca, entonces te alimentas por la boca y vas a tener, entonces, una mejor salud oral que al final tu salud general se va a ver beneficiada. Ahorita estamos elaborando en el colegio una segunda versión de las recomendaciones ya abarcando ciertos aspectos más en la clínica, pero con las primeras recomendaciones que dimos al puro principio, ya los odontólogos, todos los odontólogos del país, o al menos la gran mayoría, ya lo están realizando. Entonces, los odontólogos de Costa Rica se han comprometido a que sus negocios no sean vectores de transmisión y que sus pacientes puedan visitar de una manera confiada, de que pueden ir a hacerse una limpieza, un blanqueamiento, lo que sea, en un lugar donde se van a estar preocupando por su salud general, por su salud oral y por todo esto de la pandemia, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos todas nuestras medidas a nivel de cabello oral, a nivel físico, también mantenernos con una buena alimentación, sana alimentación, vamos a tener nuestro sistema inmune en las mejores condiciones, porque en esta época tal vez la gente está un poquito más metido en la casa y tiende mucho a comer también comidas poco saludables. Entonces, todo ese tipo de cosas, siempre y cuando tengamos una buena alimentación, una buena salud general de cabello oral y un buen estado físico en nuestro cuerpo, vamos a tener un buen sistema inmune. No nos va a hacer completamente, ¿verdad? Invencibles al virus, pero nos va a ayudar en gran manera. Entonces, es importante recordar eso, mantener siempre una salud integral, completa. Nosotros, ¿verdad? No descuidar ningún aspecto en nuestro cuerpo humano, porque va a ser nuestra arma número uno de defensa contra estos virus que se encuentran hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Y eso también incide en la salud también. Exactamente, incide en la salud de la boca. Exactamente. Todo lo que es buena alimentación nos va a incidir en lo que es la salud bucodentaria. Entonces, todo está interconectado. Eso es lo importante, digamos, que tenemos que recordar. Nuestro sistema humano, nuestro cuerpo humano no va a funcionar independiente. Todo va a estar siempre 100% conectado. Si tenemos algo que nos está apañando, nos va a repercutir en todos nuestros órganos del cuerpo. En este caso, nos va a repercutir en alta manera en lo que es cabello oral, ¿verdad? Y salud bucodentaria. ¡Gracias!